Vuelvo a casa Vuelvo a renacer, amado pueblo Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida vuelvo A vivir en mi país Caigo en mi equipaje del destierro Amistad fraterna de otro suelo Atrás dejo penas y deseos Vuelvo por vivir de nuevo entero Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida vuelvo A vivir en mi país Vuelvo, vida vuelvo No quiero, no quiero El amor de miles que subieron Vivo, caída, son los misterios Olvidar el triste del consuelo Vuelvo, vida vuelvo Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida vuelvo Vuelvo, vida vuelvo A vivir en mi país Vuelvo,步 Mrs. Clingú Vuelvo esperanza Vuelvo, vida vuelva Vuelvo, vida vuela Vuelvo, amor, saja Vuelvo, Roma, powered Vuelvo Soy de la edadversión Y voy a llegar Vuelvo, firman, 21 Juego, juego a vivir en mi país Juego, juego a vivir en mi país Juego, juego a vivir en mi país